Música Mi placer a felicitarte Al día que tú naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantearon los mis señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos quedó Levantate de mañana Y a la luz del día nos quedó Misiones en los solos Un aplauso En inglés 1, 2, 3 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear Eva Happy Birthday to you Bravo Happy Birthday to you Happy Birthday to you Mi canoa, mi guitarra y un arrelo para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y a la palena. Y a la luz que ilumina mi crucesa y mi peor. Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor. Libertar la playa sola y reunirme por mi amor. Te escribí una carta y no me contestaste. ¡Ve a buscarte y le cambias dirección! ¡Como tengo las cosas que reclamaré a ti! ¡Ve a buscarte y le cambias! ¡Ve a buscarte! ¡Ve a buscarte y le cambias! 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 Con amor te buscó un pulmonar, te llevé de la mano, no dormí fabricando la miel que te alimenta. Con el poder más fino del mundo, construí tu cama, trabajaba panal por panal, mientras descanezaba. Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba, poquito a poco me aniquilabas. Y te sentías, abeja reina, que me llamabas, abeja reina, una colmena, abeja reina, lloré y seda. Y yo sabía, abeja reina, vendría mi vida, abeja reina, con tal de darte, abeja reina, la que querías. Usted me cuenta que vosotros ya dos fuimos a amarte. Y que llegamos juntos a vivir, algo importante. Me entrego con los ojos, yo soy de viol, me estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un horror en mi cuaderno Usted me cuenta que era hasta el error que no se afuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera ¿Quién vive el país de volver a parar? Llorando sin poder de la olvidar Traspóndome la piel en recordar Sujúrame, perdón Perdón, no la quisiera lastimar Ahí va, ahí va, ahí va ¿Estás viendo el pastel? Lo está limpio No, no, no No, 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 no Ey, bro, conmigo no te puedo bajar A mí me salen, a mí me salen